Son muchos los turistas extranjeros que nos visitan en esta época del año y también los carteristas que intentan aprovecharse de ellos. Para reforzar la vigilancia se ha puesto en marcha un programa de intercambio con agentes de policía de Francia y de Portugal. Hay agentes portugueses en Torremolinos y en la Plaza Mayor de Madrid ya vemos patrullar a los efectivos franceses. Josu Larrea. Sí, tres efectivos de la policía francesa y otros dos de la portuguesa patrullan a estas horas ya a esta plaza y lo harán durante toda la Semana Santa. Lo harán con sus uniformes, uniformes de su país, con sus armas reglamentarias, pero siempre acompañados de agentes españoles. En este proyecto de comisarías europeas 24 policías nacionales también se marzarán, se desplazarán hasta Francia y hasta Portugal. El objetivo de todo esto es estar más cerca de los turistas y ayudarles en su lengua natal. Esta mañana hemos comprobado cómo trabajan estos agentes en la calle.